No, pero húndela para abajo, húndela. El de cristiano, el de cristiano, no me digan que no se lo saben siendo cristianos. Un feliz cumpleaños, el Señor les suceda. En el nombre de Dios, para ti es nuestro campo. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. En el año que empiega, se aumentará tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9. En el libro de Josué, un feliz cumpleaños. Que el Señor te conceda y te guarde en su amor. Hasta el día en que vuelva, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, te dé la paz, te bendiga y te guarde. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, sanidad. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, sanidad. Un mandito, un mandito, un mandito.